Aquí tenemos a... Teresa de Chicago Y eso es lo que dice Que son las sexiestas mujeres Pero como vamos a hacer eso Como exactamente como lo dan Bueno por esto necesitamos 3 Females judges 3 jueces mujeres Over the age of 18 Que tengan mas de 18 años de edad Me pula falsano I hope I said that right Mr. 305 O better say it Mr. Worldwide O 9 was us 2010, we won't do it again And after it's been a dance to you late She's got to break what's back So many years here Do I stand? Shaking, shaking, shaking Shaking, 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 shaking Baby, can we get up and get free? Yes It was okay It was cute It was good military Good job Now Alright now How are we gonna score Now Now We're gonna score Now 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 You Now 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!